Este acto de entrega de vehículos que simbolizan la eficacia de la policía en el propósito de combatir el delito y proteger a la ciudadanía es un paso adelante en la meta que tenemos de convertir a Bogotá en la ciudad más segura del país y quizá de América Latina. Debido a la diligencia, a la planificación, al cuidado en la ejecución de esos planes de la policía metropolitana, nuestros resultados de seguridad son día a día mejores. Por eso, general, felicitaciones a usted y al cuerpo que dirige por estos resultados y convocamos a la ciudadanía que continúe denunciando los hechos cuando es víctima de delitos y a que confía en la policía, en el servicio de información y en la ayuda para desmantelar a estas bandas que quieren perjudicar a la ciudadanía, pero que tienen en la Policía Nacional un control efectivo. Muchas gracias, general.